Bolivia es el tercer productor de coca del mundo después de Colombia y Perú. Mientras que el cultivo de coca es legal en ese país, más de la mitad de lo cosechado se destina a la elaboración ilegal de cocaína. Andrés Ambussetti penetró una zona prohibida de la selva del Chapare. Ahí encontró un laboratorio clandestino de droga donde la cocaína se hace en solo seis horas y con los pies. Verán por primera vez y en exclusiva este sitio donde nadie va. Debido a la pureza de la cocaína boliviana se ha incrementado vertiginosamente su producción. Por esto los ojos del mundo están puestos sobre el país andino. Y de hecho esta semana se confirmó la muerte de seis tripulantes de una avioneta tras un accidente en las montañas de Bolivia. La aeronave llevaba a varios integrantes de una comisión de las Naciones Unidas que vigila los cultivos de coca. El cantautor Larry Hernández se ha destacado en un género considerado peligroso por muchos. Y aunque reconoce los riesgos de cantar narco corridos, afirma que como artista es la música que le nace y le gusta. Y aunque hay quienes le han recomendado tener más cuidado, el artista dice que canta lo que pocos se atreven a decir y lo hace con la idea de entretener y complacer a su público. Continuamos nuestra conversación con Larry Hernández, quien ahora nos habla de sus amistades peligrosas. Les advertimos que hay algunas imágenes gráficas. En cuanto a sus planes inmediatos, Larry nos adelantó que tiene previsto realizar un proyecto con el artista puertorriqueño Tito el Bambino. Y por otra parte, el nuevo disco de Paulina Rubio, que saldrá próximamente, incluirá una canción que Hernández le compuso a la chica dorada a petición de ella. Ya es todo un fenómeno en Estados Unidos. Y con su más reciente producción discográfica, Larry Manía, está conquistando el mercado en México, donde próximamente hará una gira por toda la República. Me refiero al joven cantautor Larry Hernández, quien se ha hecho famoso por sus narcocorridos. Esta noche conocerán al hombre detrás del artista, su infancia, sus temores, las amenazas contra su vida y un secreto que le ocultaron por muchos años. Muchos de nosotros alguna vez hemos fantaseado con la idea de vivir entre la naturaleza, lejos del ruido mundanal. Bueno, pues una pareja en México logró hacer este sueño realidad durante muchos años. Hasta que un día se vieron obligados a abandonar su utopía y rehacer sus vidas en la ciudad. María Antonieta Collins viajó a Oaxaca, México, para hablar con estos expulsados del paraíso. En su casa de la luz, Leonardo Dajandra prepara para junio el lanzamiento de su próximo libro de un nuevo género literario denominado Filosofía Ficción.